Mitch, ponte a trabajar y lógralo. Debieron haber tenido esta última. Perdieron por un voto. Que ocurra algo así es una desgracia. Siento mucho que el esfuerzo de revocar e inmediatamente reemplazar el Obamacare no va a ser exitoso. ¿Considera el líder dejar su cargo atrás? Bueno, le digo algo. Si él no obtiene el reemplazo y la revocación y los impuestos, recortes, reformas y si él no hace, logra una muy fácil infraestructura, entonces me puede hacer esa pregunta usted. No, nuestro nuevo presidente no lleva trabajando de esta manera antes y yo creo que tenía expectativas excesivas de con qué rapidez ocurren las cosas en el proceso democrático. Y todo lo que escucho es reemplazo y revocación. Y entonces llego allá y digo, ¿dónde está el proyecto de ley? Lo quiero firmar el primer día. Y no lo tiene. El Congreso es vigente por dos años. Y parte de la razón que yo creo que la historia dice que no hemos hecho mucho es porque en parte el presidente y otros han marcado estos momentos de decisión que tenemos que hacer, que tomar y hacer. Ahora quiero reformas fiscales, recortes fiscales. Vamos a reducir los impuestos para el pueblo. Gracias. 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 Gracias.